1, 2, 3, 2, 3 Cali, pachanguero Cali, pucha un nuevo cielo Repítalo Cali, pachanguero Cali, pucha un nuevo cielo Que romántica luna, el lucero que es lelo De mirar en su valle, la mujer que yo quiero Y el guilquero que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, pachanguero Cali, pucha un nuevo cielo Cali, pachanguero Cali, pucha un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que leemos